Tijuana, si reconocen este reloj saben dónde estoy, si no lo reconocen no son de Tijuana. Así es, se trata la mezcalera. Pasas el túnel donde todos toman una selfie y watchen el desmadre que hay en la mija. Años sin ver la mija tan atascada. Había un evento mamalón con DJs que parecían que estaban en un Raven Cancún, una chingadera así, pero la neta la neta tocaban bien chingón y el ambiente estaba al putazo. Eso sí, estaba hasta el culo, entonces nos fuimos atrás donde el DJ de atrás la neta nos la estaba rifando. Así se llama el evento, SENS, el Sensation Room. Regresé a bailar un rato con mi novia porque la neta los DJs están rifando bien chingón. No había servicio de barra a la mija, entonces me regresé al patio por una chévere. La mija con el evento de SENS seguía hasta el culo, entonces nos quedamos un rato en el patio para ver la siguiente DJ y watchen. Esta morra que estaba tocando en el patio, la Tamarindo Mami, esa morra sí rifó. Watchenle toda la pasión que le echa a su SENS. Una miadita en esos baños miniatura y nos regresamos a bailar al SENS. El evento se trajo cuatro DJs que no tengo idea quiénes eran, pero tocaba bien macizo. Tenía a toda la raza bailando y bailando y bailando y bailando y bailando. Se puso buenísimo el ambiente en la mija. Estuve ahí desde como las 12 de la noche, casi casi hasta las 2 de la mañana. No sé si este dude es Daniel Press, Luis Garcelli o Armin. Esos son los DJs que se trajo el SENS, pero la neta todos chingosísimos. Si ven que regresan a Tijuana y les gusta el bailongo, dense, dense con todo. Y antes de regresar a casa para terminar la noche, tuvimos que ir por tacos de sudadero. Estos son los mejores putos tacos de sudadero de la noche en Tijuana. Esta mulita vale $75 pesos y no mames, vienen a este tamaño. Síganme para más.